Vamos con el tercer tema que también ha generado mucha indignación y viene siendo además debatido desde el día viernes porque hubieron movimientos en el Congreso de la República aprobando medidas que son, digamos, favorecerían la tala de árboles en la Amazonía y además infligiría los derechos de los pueblos indígenas. Y justamente una noticia que realmente ha sido informada, hay que decirlo, por los organismos vinculados al cuidado ambiental, anuncian, informan que ayer justamente asesinaron a Benjamín Flores Ríos, quien hace una semana, hay que decirlo, venía siendo amenazado por cocaleros. Él se encontraba en la comunidad mariscal Cáceres, en Ucayali, descansando alrededor de las 10 de la noche y ingresaron a su vivienda y lo asesinaron. Él es uno de los líderes defensores ambientales justamente de la zona de Cacataibo y es importante que el público sepa la necesidad de defender a los líderes indígenas de la Amazonía porque son finalmente quienes cuidan el pulmón de nuestra selva e impiden que la, digamos, el narcotráfico, la tala de árboles comiencen a mermar las zonas protegidas y que deberían ser justamente cuidadas y veladas por todos. Estamos hablando también de la minería ilegal, trata de personas, narcotráfico, el avance de la siembra ilegal de la coca. Entonces, todo este contexto amenaza justamente a los líderes y no debemos olvidar un dato importante que justamente desde el 2020 a la fecha son alrededor de 20 líderes indígenas que han sido asesinados. No es una cifra menor y no debemos olvidar también que hay otros casos que datan desde el 2014 y que hasta el momento no tienen justicia, Fátima. Y estamos hablando del mismo tema. Exactamente, ¿no? Y le hemos hecho seguimiento también aquí en la Tierra de Noticias, en Punto Final. Y solamente un comentario adicional, Cari, porque tú bien precisabas las leyes que se están promoviendo desde el Congreso de la República. No se termina de atender finalmente una solución ante el gran problema de las economías ilegales. Sin embargo, se sigue ampliando la posibilidad de que estas crezcan, ¿no? Hace unos días hablábamos, por ejemplo, de esa situación terrible que ocurrió en Patás ante la minería ilegal. Y finalmente, las organizaciones criminales que amenazan concesiones totalmente legales. En este caso, hablamos de otro contexto diferente, pero seguimos hablando de lo mismo, ¿no? En un caso, hablamos de este padrón para poder seguir trabajando de manera informal. Aquí hablamos de otras situaciones también de ampliar la tala ilegal. Y finalmente, los que buscan defender o trabajar bajo el amparo de la ley se ven más desprotegidos que aquellos que están bajo la sombra trabajando. O más bien criminalizando nuestro país. Eso es terrible porque parece que no estuviera bien enfocado finalmente el objetivo de los congresistas, de las autoridades, para solucionar los problemas reales de nuestro país en zonas que quizá están alejadas, ¿no? Y por eso no se ven todos los días, pero que realmente son importantes abordar. Exactamente. Y este pedido ya está hace bastante tiempo y es noticia. Se ha cubierto justamente aquí, como bien lo mencionas, en Punto Final. También, por supuesto, en una transmisión. Hace unas semanas nada más llegó un grupo justamente de una comunidad, Zahueto, exactamente. Las viudas de Zahueto. Exacto, las viudas de Zahueto. Y llegaron, dejaron todo para pedir aquí justicia. Vamos a compartir parte de lo que ellos justamente expresaron en su momento. Y que parece, como tú dices, lejano, un callal y a veces es el lugar menos turístico. No lo conocemos, pero es justamente el sector más delicado y que más atención deberíamos darle. Y que lamentablemente es noticia por este tipo de atentados contra la vida. Vamos a escuchar parte de lo que exige justamente las comunidades nativas. El Perú debe saber que ha pasado nueve años, ¿no? Desde que estos cuatro hermanos líderes han muerto por estas, digamos, invasión a su territorio por taladores. Pero sin embargo, después de nueve años, esto se quedó en cero, se anuló. Entonces, como hay de Zed, nosotros pedimos justicia porque no puede quedar impune estas muertes de estos hermanos cuando uno se defiende los derechos. Los derechos del territorio, los derechos de la vida, los derechos de la biodiversidad, ¿no? Más bien nos devuelven, digamos, nos están matando. Ahí estaba. Realmente duró su mensaje y esperemos que las políticas sean claras para dar seguridad justamente a las poblaciones indígenas que finalmente son los que están en este lugar y cuidan nuestra biodiversidad, el pulmón del planeta. Y que justamente hoy hablamos del fenómeno del niño, de los efectos. Si continuamos avanzando, si dejamos que la minería ilegal avance, pues estaremos hablando de desastres más seguido. Y eso es justamente lo que no se quiere. Sí, ¿no? Y además son comunidades que a veces terminan siendo utilizadas para los discursos políticos, las campañas, pero no se atienden a sus problemas, que son los de todos los peruanos. Kari, qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Fátima. Muy bien, nos vemos.